hola bueno te voy a enseñar otra forma de hacer composta en caso de que como yo no tienes un terrenito una parte de tierra donde puedas hacer una composta de suelo podemos hacer composta en cajas yo utilizaría este tipo pero también se pueden utilizar las de madera entre más grandecita mejor también pueden ser tambos de 200 litros o contenedores mayores no importa lo que sí importa es que tengan manera de drenar el líquido y que tengas también un poco de protección en el caso de las cajas que se puede salir por los lados lo que vamos a estar incorporando pues bueno protegerlo con un poco de carta aunque solo para que no se salga bueno yo lo que tengo lo que voy a compostear es residuos de casa que yo misma algunos yo los he secado por ejemplo todo el desecho de los jugos de la mañana de algunas plantas que no utilizo de hierbas de de casa los los trato de secar totalmente y esto lo voy a poner como la base de mí en mi cama porque quiero que esté quiero tener materia seca abajo entonces bueno tengo mis cantoncitos también el cantón está como base al fondo de mi caja y voy a poner materia seca en este caso esta que yo sé que en mi casa que es todo el jugo la parte verde de mi jugo pero también voy a poner un poco de hojas de unos elotes que comimos hace poquito no está tan seco pero no esto no suelta agua y de este modo enseguida voy a poner lo que más agua suelta tengo también algunas hojas de un árbol que tiraron aquí cerca pues bueno de este modo tengo ya una base de materia seca en la cual puedo poner ya con más confianza otro tipo de residuos más líquidos por ejemplo aquí está todo lo de la semana de los jugos los jugos lo voy a poner acá como me dije tiene bastante agua necesitábamos una base seca muy seca bueno aquí como voy a mostrar aquí está ya toda la verdura de la semana que no se utilizó la base de lo que sobró de lo que se utilizó y voy a volver a poner una base seca otra más esto me encanta porque mucho de lo que nos queda en la casa termina en el basurero revuelto con otras otro tipo de basuras plástico vidrio y aquí estamos volviendo a que estos materias estos residuos orgánicos vuelvan a dar vida entonces bueno ya tenemos una capa cerca ahora voy a utilizar esto que es semi deshidrate tengo este deshidratador y bueno las pitayas las cascaras las pitayas las vamos a poner acá y algo que olvidé es que le voy a poner un poco de ceniza para mejorar la calidad de mi de mi composta y también le voy a poner algunos huevos ustedes saben que el huevo la cáscara de huevo es calcio y bueno hay que adherirla también hay que incorporarla le podemos también agregar harina de rocas es muy buena bueno como dijo paloma es importante ponerle limón para que se incorpora de mejor manera en nuestra composta aquí todo lo de la cocina trato de que no se me no desperdiciar nada todo lo que puede ser utilizable para tierra para compostaje lo guardo lo deshidrato yo sugiero que se genera mucho de basura verde la suben a su azotea la sequen y entonces ya si no tienen como yo de donde sacar este pastos rastrojos con lo que secaron en su azotea después lo incorporan a su composta y ya tienen van a tener una composta de excelentísima calidad bueno el caso mío mucho de lo que está aquí deshidratado son productos orgánicos entonces además me aseguro de que mi composta no tiene en la comida que agregó pues residuos algún tóxico para que haya venido en la comida ya tengo una capa de el huevo ya la vamos llenando y otra tanda más de residuos de los jugos de la semana a ver lo que se cayó entonces bueno esto ya lo vamos a ir sellando yo espero que en algunos días baje de volumen y lo vamos a sellar con más materia seca estoy sorprendida que esto me arregló bastante esto es el residuo del jugo verde del extractor de más o menos un par de meses un mes y medio todo lo guardo no trato de no desperdiciar nada así lo voy cubriendo voy a poner un poquito más de ceniza y voy a cerrar con las hojas entonces bueno esta ya es una caja de composta que va a quedar aquí voy solo a poner un poquito de agua para activar más rápido el proceso de descomposición pero nada más entonces bueno esta es una forma de aprovechar los residuos de casa probablemente en un tiempecito más que se baje el volumen le ponga otra capa más de otros productos que salgan de la cocina y lo sellaré también es importante que agreguemos un poco de tierra en este caso voy a agregarle lo de una maceta que ya no germino ya termino su ciclo y bueno también sería bueno que esta capa de tierra la hubiera puesto también entre las otras partes de verdura creo que eso se me pasó pero igual poco a poco se va incorporando y lo puedo yo ir este moviendo con el tiempo tenemos acá también una caja con lombrices miren aquí tengo algunas lechugas que ya van para para el paso militar pondré un poco de tierra de lombricultura en esta tierra hay algunas lombrices que agregaré para que también nos ayuden al proceso de descomposición entonces bueno esta ya es una composita que podría dejar aquí en un lugar en la sombra como está lloviendo no se debe mojar y así vamos a reutilizar nuestros residuos de cosita listo 2 3 2 3 2 2 2 3 2